El tema del día en La Tribu La Tribu Bueno es el virtual presidente de ARENA que se va a elegir en asamblea general extraordinaria el sábado según tenemos entendido por eso le hemos invitado hoy aquí al estudio a Carlos García Saade así le vamos a nombrar aspirante a la presencia de ARENA Carlos que gusto recibirte aquí en La Tribu gracias por atender la invitación Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias por permitirnos tal vez aclarar la nueva visión que llevamos como dirigencia del partido y pues para que si también tus radioescuchas también sepan que vamos a implementar dentro de ARENA Bueno gracias por estar aquí, nos acompaña en esta mesa Rodrigo Escobar, Rodrigo actualmente sos director departamental de ARENA en Santa Ana Es correcto Pencho y bueno también aspiras a llegar a esta nueva conformación del cuaina así que bienvenido a la Tribu Muchísimas gracias nuevamente gracias a ti, a tu persona al chino, Camila y a todo el equipo de la tribu que estoy muy complacido de estar aquí Bienvenido ¿Vivís en Santa Ana o vivís aquí en Santa Ana? No, en Santa Ana O sea que venís de lejos o te quedaste aquí en Santa Ana Fíjate Sos comunicante digamos ¿Te gusta? Yo creo que ya me acostumbré entre tanta candidatura candidato a diputado el periodo pasado bueno fui diputado suplente y ya me acostumbré pues ya ya es parte de mí eso de estar comunicando y créeme que uno de los mayores errores que ha tenido el partido es que cuesta comunicar entonces eso es lo que nosotros vamos a tratar de cambiar empezar ya a decir qué es lo que estamos haciendo como partido y también saber cómo decirlo pues porque una cosa es solo hablar y otra cosa es saber qué es lo que las personas quieren escuchar Bueno se ve que son jóvenes vamos a ver el calculómetro Carlos va a estar fácil porque si le acertás a uno estamos en la misma de los dos 34 Gracias Gracias pero no es a Carlos No Para arriba Más Un poquito más En C 36 Casi 37 Sí En serio Ambos Ah bueno los dos están bueno son treintañeros bueno es que a lo que quería ir con eso bueno no es bueno estar preguntando a la edad de la gente pero pero es que en este caso digamos representan a la a un grupo de jóvenes digamos de hecho tú fuiste director de la juventud Carlos Sí yo fui director de la juventud hace un par de años hace creo que ocho años Bueno por eso en tu digamos por ahí llegando a los treinta pero lo que quiero decir es que están representando representando a una generación joven eso eso quieren también mostrar como rostro de arena Sí por supuesto mira lo que pasa es que en el partido en los últimos años ha sido bien difícil el tema de la apertura hacia otras generaciones es algo que nosotros queremos cambiar por supuesto nosotros si se nos ha dado la oportunidad de llegar a la máxima dirigencia del partido claro en momentos de crisis y lo que quieran pero igual es una oportunidad para nosotros para demostrar lo que estas generaciones que vienen son capaces de hacer quiero parar aquí porque cuando dijiste en un momento crisis eres chino ¿por qué chino? ¿por qué todo la semana renuncia alguien o no? bueno ayer un alcalde sí un momento de crisis no pero es que es real Carlos Rodrigo o sea es real que el momento es difícil para el partido que bueno imagínate toda la la trayectoria que tuvo ahora pero ahora está en un momento complicado entonces de hecho no cualquier persona quiere aspirar también a dirigir hay gente y eso ustedes me lo van a confirmar aquí hay gente que dice bueno ¿para qué? hay gente que ya como que también se cansó tiró la toalla tiró la toalla entonces eso es más difícil todavía lidiar con eso claro fíjate Bencho nosotros lo que lo que hemos visto es en época de vacas gordas todos quieren estar ahí cuando el partido tenía ese gran poder que controlaba que tenía la presidencia no sé cuántos diputados ahí todo el mundo quería hacer pero cuando ya vieron de que no podían satisfacer sus beneficios propios mejor decidieron retirarse y es lo que estamos viendo ahorita muchas de las renuncias que han habido es es por beneficio e intereses propios cuando ven que el partido son menos diputados que no tenemos la presidencia que están siendo bueno otros hay otros casos de renuncia que están siendo amenazados pero igual en todo esto lo que te digo es mucha gente se ha retirado porque dicen bueno ya arena ya no me puede ayudar a obtener algo entonces mejor me voy con la persona que sí me puede ayudar y eso son todas las renuncias que estamos o varias renuncias que estamos teniendo claro es mira yo creo que lo más importante es decir que estamos y aceptar que estamos en una crisis porque si estamos en una crisis en una crisis financiera en una crisis donde nos están el gobierno nos está atacando constantemente pero dentro de las crisis es donde también pueden surgir oportunidades y es lo que ha pasado con esta dirigencia que bueno vamos a elección este próximo sábado se nos ha dado la apertura a un grupo de jóvenes la mayoría de personas que vamos a llenar las vacantes que han quedado no pasamos de los 40 años y todos venimos de las bases del partido entonces ya sabemos básicamente como cuáles son esos reclamos cuáles son esas necesidades que tiene nuestra gente porque mira arena nos han metido tanto de parte del gobierno de que arena está muerto que no sé qué pero nosotros hemos estado visitando los territorios y nosotros vemos gente la gente feliz de que lleguemos lo que ha pasado es que durante un año si arena ha quedado mudo que es muy distinto hay algunas personas que dicen también miren por lo que acaban de decir que dicen no sé arena ya está muerto y así así lo dicen incluso funcionarios del gobierno pero por el otro lado incluso gente que está en arena dice bueno o que o que si vio arena dice pero mejor que se renueve de una vez y que salga algo nuevo esa no es la opción o sea digamos me refiero a incluso ese nombre cambiarlo eso no te pasa por la cabeza a ti ni a Rodrigo en esta etapa no como no Pencho si esa es la idea cambiar el nombre no lo que mencionaba Pencho de la renovación pero que no llegue hasta eso porque si se murió entonces salgamos con algo nuevo pero entonces eso no renovarse si pero pero arena yo no sé si se puede decir como marca o como institución política de trayectoria eso no eso pesa si o sea realmente la institución está y ahí tiene su historia pues y lo que se necesita como bien lo decía Carlos es la parte de la renovación aunado a eso los cinco pilares que se trabajaron para darlo a mostrar como como es nuestro plan de trabajo entonces en eso se estaba enfocando en eso se estaba trabajando y ahorita como comentábamos antes de entrar aquí en cabina pues tenemos diferentes este giras a distintos departamentos y municipios del país en donde nosotros hemos buscado a nuestra estructura a nuestra base donde ahí está pues el problema es Pencho que el partido ha estado mudo ese ha sido el problema pues entonces no ha tenido mucha actividad y yo te soy franco desde mi opinión el 90% de las renuncias han sido por puro cálculo político hay muchas personas que ya sabían que nosotros como institución cuando entrara una una unas nuevas personas como dirigente la renovación personas jóvenes bueno ahorita estábamos hablando de que Carlos y yo tenemos 37 años también el el vicepresidente de ideología que es Ricardo Godoy tiene 37 años entonces prácticamente pues es una generación joven que ha venido a relevar a toda la dirigencia y que y que estamos en puestos de mando y que vamos a impulsar esa renovación entonces sí más allá del nombre ahí digamos en el fondo un cambio importante es más es chino buscarles algo que tenga que ver con arena ahorita en su vestimiento la pulsera la pulsera pero hasta ahorita quiere la sacarla pero no estamos en campaña pencho no pero es que no y a lo que iba vaya la foto vi una foto donde salía el grupo de en las vacaciones creo que salió se embarazaron cuando anunciaron vi la foto y la foto se veía muy alguien puso como un no sé si fue un memo parece una una boda en la playa todo de blanco todo de blanco en broma en serio ahí no había muchos colores sí inclusive los medios oficiales estaban diciendo de que nosotros no vestíamos nuestros colores y nos estuvieron señalando eso pero nada que ver realmente porque no estamos en campaña y lo que nosotros queríamos mostrarle a la población es otra otra cara otra figura otro rostro y entonces es parte de la estrategia de renovación que nosotros llevamos o sea quitarse un poquito los colores no 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 es parte de la estrategia mostrar una imagen nueva mostrar una imagen nueva aunado a la a la a la figura de la de la institución pues solamente claro mira ahorita lo que nosotros queremos mostrar es ya el partido ya lo conoce que nos conozcan a nosotros si mira nosotros somos salvadoreños comunes y corrientes como cualquier otro para empezar siempre nos han dicho que arena siempre ha representado que era el partido de los ricos que no sé qué nombre pero si bueno aquí estamos yo creo que no no sé pensando que hay que pagar las deudas yo voy a preguntar eso si arena ahora es un partido pobre no no en realidad el partido al otro extremo no no porque dice que no bueno le quitaron la sede si nos quitaron la sede le quitaron la deuda política de forma ilegal porque todavía el proceso ni siquiera ha iniciado solo han presentado la demanda ya la sede ya la convirtieron en una en una en una gimnasio si en una oficina del indes creo yo entonces por eso les decía vamos a comer con con Yamil que nos diga vea como como podríamos hacer pero yo sé que él no tiene la culpa en esto sino que ha sido la fiscalía la gente de extinción de dominio pero mira al final el partido tiene por supuesto problemas económicos eso no no se puede negar pero no significa que sea un partido pobre porque al final la riqueza del partido viene por la gente no viene por el dinero que pueda recaudar yo te digo nosotros aquí estamos somos un grupo de salvadoreños que nos quisimos involucrar en este proyecto porque nos preocupa el salvador y sabemos que arena tiene todavía el potencial de volver a recuperar la confianza que perdió en algún momento con los salvadoreños si somos la segunda fuerza política del salvador pero yo no no quiero sonar fatalista ahora hay que tener cuidado con como decir porque después te caen ahí todo el ejército pero es que no quiero ser fatalista pero es que la tienen bien difícil porque por un montón de cosas yo de verdad admiro que tienen feeling y yo creo que no cualquiera se mete en estos en estos temas de dirigir un partido político pero es bien difícil imagínate lo de los fondos vaya está bien tú decís la riqueza del partido está en la gente es cierto pero es que se necesitan fondos para poder actuar de una mejor manera de ahí todos los anticuerpos que se ha creado arena por sí sola porque no me vas a poder negar carlos y rodrigo que arena se haya generado anticuerpos y ha habido miembros de su partido y gobiernos del partido que ustedes representan que han que la han regado totalmente y de ahí viene toda la campaña te voy a decir siguiendo el fatalismo porque no porque hay que ir a la realidad de ahí viene todo digamos el aparataje de de crítica y de ataque por parte de instituciones del gobierno de la de la de muchos muchas personas reales porque la gente está indignada también y también sabemos que hay mucho ataque también orquestado y eso tampoco es secreto pero entonces es una realidad entonces no es fácil no es fácil y y entonces yo quiero entender pues primero porque se meten ustedes porque si no nos metemos nosotros nadie más lo va a hacer y quieras o no nosotros tenemos esa visión de un mejor país claro lo que tú decís Pencho nosotros vamos a pagar caros los errores gravísimos que cometieron otra gente que ya ni siquiera está en el partido pero saben que no importa aquí estamos si nos toca pagar eso pues bueno que bueno al final nosotros estamos acá por mejorar nuestro país es lo único que nos mueve y por eso es que este grupo de personas hemos conformado una dirigencia que queremos darle una nueva cara al partido pero siempre respetando sobre la fundación de nuestra que lo que nos une es principios valores que también lo que tenemos que venir empezar nuevamente a a sacar a flote porque quieras o no en algún momento los perdimos y nos convertimos en un partido electorero únicamente nos movía el hecho de buscar votos fuera y con otras personas que no eran nuestra base y muchísima gente igual por eso se fue se empezaron a alejar se molestaron etcétera pero yo creo que tenemos mucha gente que recuperar tenemos mucha gente a que todavía comparte nuestros principios y valores empecemos por lo que dijiste que vamos a tener que asumir esos costos de los errores a Arena le costó y no sé si a algunos miembros de Arena le sigue costando aceptar y comunicar como vos dijiste también al principio de que Arena ha fallado en la comunicación aceptar que se equivocaron y que incluso mantuvieron gente aún en las filas del partido que estaba cuestionada y que no le hacía bien o sea le costó a Arena y le cuesta le sigue costando crees tú y de ahí la opinión de Rodrigo yo te digo que por la misma crisis que estamos teniendo el partido se ha autodepurado porque esa gente que buscaba sus propios intereses poco a poco ya fueron saliendo igual tú me decís que las personas que siguen siendo cuestionadas al final eso si quieren que la fiscalía empiece a investigar no nos compete como partido nosotros tenemos nuestras propias instancias internas y que cualquiera de enero puede poner una denuncia si tiene las pruebas suficientes y podemos ver si se suspende si se expulsa etcétera esa persona cuestionada pero te digo dentro de la crisis hay oportunidades y para nosotros esa es una gran oportunidad que mucha gente que nos hizo daño ya se apartó y ahora solo nos queda crecer es como que hemos tocado fondo y ahorita solo podemos ir para arriba cuando decís la gente que les hizo daño se apartó quienes son ellos no han habido muchos ex funcionarios incluso funcionarios actuales que se han ido con otros partidos o que se han declarado independientes etcétera pero que bueno por ellos que les vaya muy bien y que nos dejen ahora nosotros trabajar porque esas personas muchas veces tampoco daban apertura al partido Rodrigo si yo lo que podría agregar Pencho es que el partido pienso yo no fue lo suficientemente valiente en poder cortar las alas de aquellas personas que se enquistaron en ciertos territorios y crearon aquellos feudos o llamados fincas entonces bueno Chino estaba preguntando nombres te puedo mencionar pues el señor de Cabañas Carlos Reyes correcto el señor de San Vicente Donato Baquerano otro ejemplo pues el partido no fue ellos se enquistaron en los territorios pues y ellos manejaban bien su territorio y al final no dejaban que otras generaciones que otras personas participaran que fueran de esos departamentos y que participaran en política entonces eso ahora ya no están no ahora ya no están están en la asamblea pero no como están en la asamblea pero no como no pero ellos pero ellos solo se apartaron pero es que ellos solo se no tuvieron el valor en el caso del señor de Cabañas no Pencho porque el partido lo suspendió de sus derechos por haber salido en la lista Engel entonces él al ver eso al ver eso él renunció el proceso iba si hubiera si hubiera terminado hubiera llegado a feliz término si la persona no hubiera renunciado pero como él renunció pero tuvieron que esperar a la lista Engel si el mundial no fue suficiente no el mundial no vaya porque el partido lo defendió no yo no yo no te diría que lo defendió el problema Pencho que acuérdense de una cosa que nosotros como partido político defendemos la institucionalidad entonces bueno en mi caso particular en el caso de Carlos y yo somos abogados pues nosotros también creemos en los derechos constitucionales y uno de los derechos es el principio de presunción de inocencia yo no puedo venir a castigar a juzgar o a incriminar a alguien si yo no tengo pruebas y si no se le sigue un debido proceso entonces nosotros en el partido instituyó ya hace un par de años todos esos debidos procesos para que las personas que que hubieran cometido algún error o una falta dentro de las catalogadas en nuestros estatutos fuera fuera juzgado ahora bien como te digo que el partido que la dirigencia que los anteriores no sé pues presidente vicepresidente lo que tú quieras no tuvieron ese valor eso sí yo lo hago como mea culpa pero al final Pencho nosotros como nuevos dirigentes no nos podemos quedar en el pasado pues y ver que seguir empantanados en decir ya aquí están estas personas vamos a seguir tras ellos vamos a a seguir inyectándole odio a nuestra base si lo que nuestra base hoy quiere hoy más que nunca es la oportunidad de sobresalir de todos esos territorios por ejemplo nosotros ya visitamos hace dos días San Vicente y la gente la estructura de San Vicente se siente muy motivada porque ya la persona que estaba ahí que no dejaba que participaran ya se fue quiero hacer un paréntesis porque ya venían los desayunos y están calentitos ya lo están sirviendo de la pampa te invitamos a cenar también Carlos gracias aquí está el menú gracias viene de Santa Ana así que viene hambriento hambriento cuatro opciones para que las conozcan primera opción un croissant de huevo vegetales queso y una papa hash brown segunda opción son tostadas francesas acompañadas de miel la tercera opción es el desayuno omelete es un omelete de jamón y vegetales acompañado de papa carbonara y la cuarta opción tamal con huevo un tamal de gallina acompañado de huevos estrellados frijoles molidos plátano frito queso y salsas verde y roja aquí mi presi que escoja piedra, papel y vos aspiras a ser director de actas y acuerdos ajá ajá ok ya no me voy a explicar también cómo es eso pero bueno el señor va yo este el del el que dijiste de omelete el omelete papa carbonara yo el croissant ah bueno buenísimo bueno excelente son de la pampa vienen aquí gracias no es que ya va a ser la hora pero volvemos al tema y cuál es la postura por ejemplo con el caso norman quijano y el caso margarita escobar que todavía pertenece al partido creo sí correcto con el caso de norman nosotros fuimos claros bueno la fracción fue clara de que el proceso que se había llevado de antejuicio ante la asamblea y de ilegal porque ese proceso se tenía que llevar ante el parlase entonces que lleven el proceso ante el parlase y que se haga lo que se tenga que hacer igual creo que ya está judicializado el proceso espérate pero y en el caso de margarita margarita yo tengo entendido que ella solicitó permiso porque ha quedado con secuelas de covid y la asamblea no se lo aceptó pero no no sé a qué más habrá pasado pero es que bueno ahí es donde viene también el tema cómo comunicar porque hay cosas que no se comunicaron en su momento el caso de Cristiani cómo manejan el tema de Cristiani qué piensan el expresidente de Cristiani creo que es presidente honorario todos los expresidentes son honorarios salvo Tony Saca que fue expulsado sí pero vaya el caso de Cristiani que bueno de hecho se fue sí el presidente de Cristiani creo que publicó un comunicado diciendo que no que hasta que fuera una justicia verdadera y no selectiva que iba que iba a enfrentar pero no sé cómo estará el proceso no sé si él habrá mandado algún abogado o no eso como te digo ya el proceso está en los juzgados pues entonces a ver qué pasa no podría no podría ser otro mayor ahondar más en el tema porque no no conozco en sí el juicio sí mira Pencho yo lo que yo lo que opino es que nosotros tenemos que dejar que la institucionalidad funcione aunque hoy por hoy la institucionalidad está bastante cuestionada verdad entonces es bien difícil es bien difícil decir apuntarle a debidos procesos y a respetar el marco de la constitución que hace poco te mencioné en ese sentido entonces como te repito nosotros somos una nueva generación una nueva dirigencia y ya ese caso esos casos puntuales realmente nosotros no nos hemos querido empantanar en eso porque hay problemas más de mayor urgencia que nosotros nos toca que atender como la reestructuración del partido hablando internamente ya no se diga todos los problemas y todas todas las todas las vicisitudes que estamos viviendo como país pues entonces yo lo que nosotros cuando nos reunimos y dijimos vamos a lanzar este proyecto pues nosotros dijimos vamos a voltear la página pues y vamos a ver vamos a construir este proyecto de todos los areneros y y por qué de arena porque es es la la principal fuerza de oposición y porque tenemos mantenemos presencia en el territorio tenemos nuestras estructuras tenemos nuestras bases y es mentira que que arena está muerta pues pencho si lo que es es un gigante dormido y que y que realmente con ese con esa cuota de renovación que nosotros le vamos a aportar le vamos a demostrar a todos nuestros correligionarios y al país de que en este sentido nosotros hemos cambiado bueno quiero conocer un poquito de la personalidad digamos como oposición de este nuevo equipo de este nuevo grupo representado hoy por ustedes dos cero oposición o sea cuál es digamos nos pueden adelantar cuál será el estilo de gestionar bueno normalmente la oposición los representantes de la oposición iban algunos a casa presidencial se acuerdan ustedes también iban a a veces los llamaban para algunos temas para ver algunos temas y ahí llegaban los secretarios generales o los presidentes de los partidos o comitivas representadas por diputados a ver algunos temas eso creo que con ustedes y el FMLM no sé no me imagino a Carlos a Carlos entrando a casa presidencial en realidad para ser sincero durante la pandemia si hubo reuniones con el presidente Bukele igual con su hermano que igual no funge ningún tipo de cargo los diputados Eric Salguero por ejemplo el expresidente de ARENA si tuvo reuniones con ellos por supuesto lo que pasa es que acordate que ahorita es una digamos es un es un nuevo panorama porque ahorita no necesitan votos de la oposición antes en aquel momento si necesitaban votos tanto de ARENA como del frente como de bueno los de GANA siempre los han tenido porque la matemática legislativa ahorita son imprescindibles exactamente entonces en su momento cuando se iba a aprobar el régimen de excepción si nos reunimos es que mira nosotros como ARENA no estamos cerrados a reunirnos ni con nuevas ideas ni con GANA ni con pero siempre y cuando se haga de forma respetuosa primero y segundo que sea para el beneficio de los salvadoreños si tú te fijas nosotros bueno dentro de la bancada legislativa del partido nosotros hemos dado los votos en muchísimas ocasiones para préstamos para bueno incluso para el primer régimen de excepción que se aprobó hace un mes y medio creo yo adenario sus votos pero claro todo tiene que ser consensuado tiene que haber un diálogo pero ahorita no existe un diálogo independientemente de eso yo creo que es importante para para el país porque ahorita si ustedes se fijan estamos viviendo en una sociedad completamente dividida hoy que estaba esperando escuchaba a alguien que mandó un audio diciendo de que porque ponían solo solo whatsapp del 3% que no se pero miren o sea a eso hemos llegado si ustedes son libres de poner lo que quieran y así como yo tengo que tolerar todo aquello que a mi no me gusta pues también las otras personas que piensan de forma distinta también por respeto tendrían que tolerarlo eso es lo que te digo o sea estamos en una sociedad altamente dividida que nosotros aunque seamos oposición pero tenemos que buscar pero dividida perdón en 97-3 es así no cuál es tu porcentaje mi porcentaje mira depende porque el presidente si tiene un alto porcentaje de popularidad pero su grupo parlamentario y su partido ha bajado muchísimo entonces pero igual eso no es importante mira nosotros ahorita nos interesa levantar el partido como lo vamos a hacer cinco grandes pilares porque porque nos interesa unir a los areneros ahorita pero también nos interesa escuchar a todos los salvadoreños porque quieras o no nuestros diputados nuestros alcaldes nuestros concejales representan a todos los salvadoreños no solo los areneros entonces en base a eso es que venimos trabajando para construir como dirigencia estos cinco grandes pilares desde adentro desde adentro o sea porque yo te preguntaba cómo va a ser digamos cómo van a actuar como oposición ahí estaba viendo si hubo algunas reuniones diputados fueron a casa presidencial cuando estaban discutiendo algunas cosas de la pandemia hasta con el ahora presidente de la asamblea tuvimos reuniones y todo pero pero diputados y también y dirigentes también dirigentes diputados en ese entonces creo que el presidente del COENA era Rolando Alvarenga y también estuvo en las reuniones entonces y Rolando ya no está en arena yo creo que sí yo no he escuchado de él no Rolando siempre sigue pero no no he escuchado mayor cosa de él como te digo no la última vez no llamaron a la comisión de a una comisión de la asamblea no fue sí pero no no sé si lo habrán mandado si lo habrán llamado otra vez es más yo creo que ya ni siquiera está sesionando esa comisión porque cada vez que que sesionan llegan y no le sale tan bien el chiste que digamos pero pero bueno es problema de ellos vea como te digo nosotros tenemos que trabajar ahorita para levantar la imagen del partido como te digo son cinco grandes pilares lo que te digo principios y valores tenemos que recuperarlos que nos interesa porque hay muchas personas que creen todavía y que creemos en Dios en la familia en la patria en la libertad en la democracia son valores que tenemos que recatar dentro del partido segundo gran pilar es nuevamente estructurar las bases territoriales del partido ¿por qué? porque nosotros como arena nuestra gran fortaleza que ningún otro partido tiene es eso la estructura por eso te decía que la riqueza del partido está en el territorio la riqueza del partido es su gente no es el financiamiento ni nada de eso pero también nosotros sabemos que tenemos que evolucionar y por eso tenemos que reestructurar nuestras bases pero unado a las nuevas tecnologías bueno no sé no está pidiendo que hagamos el paréntesis para que para que no se le enfríen si porque yo empecé no pero pero si tenemos que hacer paréntesis pero solo solo una pregunta más con el tema de la renovación y un tema recurrente el himno ya lo has escuchado el himno el himno ya lo has escuchado chino si perdón chino si no que muchos dicen el himno de arena el himno de arena no pero te referís al himno o la marcha o la marcha no ah que tienen himno y marcha no es que eso quería apuntar ah cual es el himno y cual es la marcha no es que yo ya 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 venía la pregunta entonces no este vaya mira a nosotros nos han preguntado mucho con respecto a lo de la marcha y y no solo este el sector de la ciudadanía en general sino que también nuestras estructuras y vieras que interesante se ponen las discusiones porque hay sí porque hay algunas personas que dicen mire fíjese que esta frase no me gusta esta palabra no me gusta y hay otro sector que es un poco quizás este no sé pues más con esa añoranza histórica que dicen no pero es que mire la marcha y que eso es lo que nos identifica y que si alguien la quiere cantar que la cante y si no que no entonces vaya nosotros con respecto a la marcha establecimos este digámoslo así esta discusión número uno cuando nosotros nos sentamos dijimos ahorita hay otras cosas que son mucho más importantes a solucionar en el partido ese es un símbolo yo sé ese es un símbolo pero no creen que ese símbolo dice mucho no es correcto dice la marcha se retrotrae a la historia del partido de cómo surgió de cómo nació de cuál fue cuál fue su objetivo pues el objetivo fue evitar un totalitarismo pues evitarse que que se diera la revolución del proletariado a través de las armas en los ochentas que no llegara la guerrilla en el conflicto al mar al poder entonces en ese digamos en esas ínfulas nació ese cántico esa marcha que por cierto tenemos también el himno que ese himno es un símbolo como más patriótico pero regresando otra vez al punto primero dijimos nosotros no hay cosas más importantes segundo nosotros no estamos este no hemos cerrado el tema de tocar o no tocar este el cambio de la de la marcha lo lo único que nosotros dijimos pero si tenemos otros símbolos que demuestran el patriotismo después demuestran la voluntad del salvadoreño todos los valores que acaba de decir este carlos con respecto a paz dios paz libertad etcétera entonces dijimos por qué no impulsar esos valores que son que se adaptan más y buscar la forma de cómo conectarlos con las nuevas generaciones no no tanto enfrascarse en ver si se cambia o no se cambia la marcha bueno y no se puede dejar ahí en el museo no porque yo te entiendo lo que decir los principios lo que habla como vos decís el contexto era distinto era la guerra es muy parecido a lo que vivimos ahora porque vivimos en regímenes de excepción yo no sé si se puede poner ahorita porque yo quisiera analizar pero averiguate en el tribunal supremo electoral si lo puedes poner si no no va a caer aquí que no pueden poner el himno porque no estamos en un periodo de campaña o no importa usted lo pone siempre pero no además fíjate que me parece bien extraño que siempre nosotros nos dijeron mire por qué no cambian la marcha que no se y yo vi bueno el canto de la unidad la marcha de la unidad si lo comentamos que uno ni siquiera sabe cuál mano mover cuál alzar lo comentamos el lunes el canto del frente pues entonces no sé si incluso el mismo gobierno está cantando la marcha del frente o el canto del frente yo digo bueno o sea como te digo son símbolos fíjate pues ya la actualizaron ya la actualizaron pero no sé hay que preguntarles a ellos con cuál mano vamos a levantar o no porque ahí no se ponían de acuerdo no se ponían de acuerdo no pero hablando con una y con la otra pero ahí solo quedamos una marcha versión de Tom Pencho pues sí pero es que fuera de la broma es que eso siempre ¿por qué? ¿cuándo? actualizar eso pero no es que vaya yo lo que te decía Pencho de lo que quería era resumir era de que nosotros quisiésemos bueno y ese como te digo no hay una posición todavía pero nosotros quisiésemos dejar esa libertad para las estructuras y las bases que si la quieren cantar que la canten o no lo que nosotros queremos es identificarnos con otros valores que tiene el partido que son más adaptables a la realidad en que vivimos y que pueden conectar con las nuevas generaciones eso es lo que nosotros yo te entiendo porque al final ese es un símbolo lo que queremos es que que se actúe yo te leí a ti en una entrevista que diste a alguien te hizo la misma pregunta la misma pregunta y te leí y le dijiste eso que hay cosas más importantes que eso pero los símbolos también comunican por supuesto hay que ser claro entonces hay que ser claro entonces el pregunta para irnos al corte yo sí porque si no no desayuna ya empezó rodrigo el sábado en la asamblea o no va a ser presencial ahorita va a ser por medio electrónico la elección y luego si se va a hacer una asamblea general donde se tienen que ratificar los cargos ok ese día van a iniciar con la marcha igual nosotros estamos iniciando con la marcha en las visitas que hacemos ah bueno ok entonces sigue funcionando sigue cambiando ah vaya ok eso es lo que quería si la van a seguir usando aunque más importante lo que tienen que hacer en el fondo ese fue ese es el mensaje lo que acaba de decir Rodrigo aunque te digo mira pero los símbolos hablan no correcto pero por ejemplo nosotros podemos emocionar una este digámoslo así un cambio y decir llevamos un himno más adaptado más nuevo más a la realidad y decir a partir de ahora este himno se puede empezar a cantar en todos los en todos los eventos de arena y dejar a las estructuras que tengan la libertad de si quieren que este chavo se rebusca el chavo le acaba de hacer el chavo y le cambiaste la letra y un chavo y con furia los símbolos son importantes son importantes gracias de verdad me la van a pasar por favor me la van a pasar derechos reservados autotune como que sea bueno pero yo creo que los símbolos son importantes pero no nos resuelven de verdad los problemas del país y ese es uno de las también de los terceros puntos y del tercer pilar que tenemos que es hacer una gira por todo el país para escuchar a todos los salvadoreños no solo a los areneros para conocer sus problemas y así construir propuestas que van a brindar soluciones a estos problemas entonces por eso te digo nosotros más que un símbolo más que solo la palabra renovación son las acciones que vamos a hacer en estos cuatro meses que vamos a estar dentro de la dirigencia ok tenemos que hacer un paréntesis porque si no nos desayunan y estos se le va a enfriar deliciosos desayunos no pero podemos que hay hornos especiales para que nos mandan de la pampa para calentarlo o preparar uno nuevo no gracias a la pampa por los desayunos hoy estamos aquí conversando con representantes de arena estarán en el cohena son Carlos García Sade que será a partir de la ratificación presidente provisional de arena hasta que sea la elección de septiembre y Rodrigo Escobar que es abogado y también estarán en el cohena vamos a la pausa buen provecho gracias por estar aquí si hay alguna opinión ahí nos cuentan whatsapp 7 9 8 6 16 35 y vean como está el facebook ya lo vi encendido es efervescente el facebook está on fire la verdad pero bueno ahí estamos siempre pendientes de esta red social y también comentarles ahora los desayunos de la pampa si ustedes quieren comer delicioso así como Rodrigo y también como Carlos pues pueden ir a la sucursal de Santa Elena que tiene desayunos de lunes a domingo de 7 a 11 de la mañana y los fines de semana tiene en bambú y final paseo también siempre de 7 a 11 de la mañana es una excelente opción para que vayan con toda su familia buen provecho vieja no quiero ir a trabajar me duele la cabeza mamá no quiero ir a la escuela tengo mucho sueño hija hoy no quiero caminar me siento cansado y tengo mareos y ahora ¿quién podrá ayudarme? yo no acudas a héroes ficticios si la anemia invade tu casa combátela con rojamina el suplemento vitamínico de calidad que contiene hierro y vitaminas de complejo B conviértete en una heroína con rojamina y dale un knockout a la anemia y sus síntomas rojamina la rojita que reanima un producto más de Laboratorios Ferson en caso de duda consulte a su médico o farmacéutico soy Rodrigo Lisiú gerente general de Restaurante Don Lee cuando empezamos este emprendimiento familiar tuvimos la visión de ser los referentes de la gastronomía asiática a nivel regional y con el proyecto de USAID vamos a poder generar 150 nuevos empleos para personas que son nuestro motor de día a día con el proyecto de USAID para la competitividad económica más de 12.500 empresas han logrado dar pasos gigantes generando más empleos para familias que buscan un mejor futuro juntos los salvadoreños podemos ser gigantes desde el primer día me diste alegría celebraste cada uno de mis logros tu vida cambiaste para la mía forma tu amor nutrió mi vida y mis sueños un abrazo tuyo es tranquilidad mamá gracias mamá tu día lo celebramos en familia yo delido no me olvido necesitas asistencia legal y no cuentas con los recursos económicos para solicitarla recuerda que el procurador o procuradora general de la república debe garantizar el acceso a la justicia sobre todo de los niños niñas adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad este es un mensaje de UCA SIDEMO y Fundaungo Hijo recuerdas el auto que vimos hace un mes si papi me gustaba porque ahí podemos viajar todos juntos pues prepárate porque vamos a traerlo en serio wow ya cambió la luz avancemos papi dale luz verde a tus sueños con la promoción del año llévate tu Toyota Chevrolet Kia Mitsubishi BMW Hino o Fuso desde 0% prima tasa de interés del 6.99% y hasta 100 meses plazo financiado por Autofácil Excel pasión en movimiento tasa de interés para las primeras 6 cuotas del plan restricciones aplican a todos nos encanta que las comidas tengan ese toquecito rico por eso al cocinar el consomé que debes usar tiene que ser rico para que todo te quede rico el consomé tiene que ser rico Colegio Bilingüe Cuscatlán una nueva y moderna propuesta educativa brindando servicio desde kinder primaria tercer ciclo y bachillerato conoce nuestras amplias instalaciones diseñadas y construidas para el desarrollo de tus hijos visítanos en Nuevo Cuscatlán o búscanos en nuestra página web o redes sociales llámanos al teléfono 2560 2700 Colegio Bilingüe Cuscatlán empoderando a nuestros estudiantes matrícula abierta en el Colegio Bilingüe Cuscatlán los estudiantes tienen la posibilidad de ser personas independientes líderes competitivos y emprendedores capaces de ser creativos y cambiar el mundo que les rodea visítalos en Nuevo Cuscatlán conoce sus amplias instalaciones Colegio Bilingüe Cuscatlán matrícula abierta para ti que sueñas con tu propia casa accede a tu línea de crédito de vivienda solidaria de COASPAE DRL te financiamos el 100% del valor de tu vivienda hasta 75,190 dólares a una tasa desde el 9.25% y hasta 30 años plazo llena tu solicitud de crédito de vivienda solidaria en www.coaspairl.com o visítanos en cualquiera de nuestras agencias para más información escríbenos al WhatsApp 6062-3064 COASPAE DRL tu familia financiera McDonald's presenta cosas inesperadas que te encuentres dinero en la bolsa de un pantalón y el Chicken Big Mac sí así como lo escuchaste inesperadamente delicioso Chicken Big Mac el que ya conoces ahora de pollo tienes que probarlo solo en McDonald's hay que dolor y no sé por qué será que día a día me fastidia más y más cuando hay dolor hay radol rápido alivio al dolor una tableta 12 horas de alivio al dolor de cuerpo articulaciones e inflamación radol rápido alivio al dolor consulta a tu médico lee detenidamente las indicaciones en el empaque McDonald's presenta cosas inesperadas que tu crush te diga hola por whats y el Chicken Big Mac sí así como lo escuchaste inesperadamente delicioso Chicken Big Mac el que ya conoces ahora de pollo tienes que probarlo solo en McDonald's que la lluvia y la congestión no te arruinen tu canción Big Baporub te brinda alivio en dos minutos y hasta por ocho horas contra la congestión sal si los síntomas persisten consulte a su médico desde el primer día me diste alegría celebraste cada uno de mis logros tu vida cambiaste para la mía forma tu amor nutrió mi vida y mis sueños un abrazo tuyo tranquilidad mamá gracias mamá tu día lo celebramos en familia yo delido no me olvido pulgas garrapatas y ácaros en tus perros diles adiós con NexGuard que elimina las pulgas garrapatas y ácaros de manera rápida segura y efectiva NexGuard es solo para perros puede administrarse con o sin comida y le brinda a tu mascota la máxima protección contra pulgas garrapatas y ácaros NexGuard el delicioso sabor a carne que a los perros les encanta NexGuard de venta en todas las clínicas veterinarias pet shops y agro veterinarias del país NexGuard distribuido por Sagriza mi arroz San Pedro no falta en mis comidas me gusta usarlo en todo en mi sopita en mi arroz en leche en mi paella y hasta en mi boda arroz San Pedro blanco o precocido mantienen una excelente calidad con más granos enteros queda suelto y delicioso y cada granito aporta una fuente de energía y nutrición en todos tus platillos y tú como te lo comes búscalo está disponible en todos lados encuéntralo también en Facebook como Global Alimentos o en Instagram como globalalimentos.sb La Tribu únete a la tribu con Pencho Duque y observa la realidad con nosotros sin perder el buen humor Los desayunos de la tribu son gracias a La Pampa el auténtico sabor de tus mañanas 9 con 17 y también te recomendamos que te comas el mundo el trabajo que soñaste y que te hará crecer llegó te invitamos a que ingreses y a que te registres y aparte también que puedes aplicar en tecoloco.com.sb para conseguir ese trabajo que tanto querés estamos terminando de desayunar justamente gracias a La Pampa ¿qué tal el desayuno chicos? Rico rico gracias delicioso muchas gracias bueno que bueno que lo están disfrutando y también se viene la pasión de Qatar 2022 con 20 partidos exclusivos en HD solo en Tigo Sports pásate ya a Tigo bueno estamos hoy aquí en el estudio tenemos una toma de San Salvador ya la bonita la toma que queda del San Salvador desde el piso 12 de la Torre Futura pero ya estamos hasta aquí regreso en el cierre de la plática hoy estamos conversando con Carlos García Saade y Rodrigo Escobar ahí preguntan si algo de Saade Torres es que Mauricio Saade Torres es un emblema en la narración narración del fútbol ¿no? ¿no lo conociste? en realidad sí sí fuimos Saade Torres así es mira todos los Saade en realidad estamos emparentados conectados mis bisabuelos fueron quienes vinieron de de Belén como en 1907 1910 entonces ¿pariente del presidente? probablemente probablemente no es que hay una comunidad de origen palestino bueno de verdad cuando hablamos con el embajador de Palestina bien grande correcto así que bueno de repente están emparentados así es así es Saade Torres hay un montón de preguntas recurrentes para Rodrigo Escobar y para Carlos García Saade pero antes de esas preguntas aquí hay varios mensajes ¿cuál es digamos la forma en que están eligiendo este nuevo coordenador solo para recapitular renunció Erick Salguero que era el presidente lo tuvimos hace unos tres meses cuatro meses puso su cargo a disposición sí vaya porque el periodo terminaba hasta en septiembre es correcto ¿no lo terminó? no, no lo terminé ¿y saben por qué? sí porque le quería dar espacio a la nueva generación y para que ya agarrara más más vuelo a este proyecto pero yo bien buxo hasta el chido ya le tenía lista la marcha no vaya por eso para dar espacio usted renuncia pero ¿cuántos son los miembros del Coena en total el directorio en total el Coena son 15 cargos de esos 15 solo 13 van a elección porque los otros dos uno es electo por diputados y el otro por alcaldes o sea que ellos no están ellos van a seguir ellos se mantienen ¿quiénes son esas personas? en el caso de los diputados es el coordinador de fracción el doctor Portillo Cuadra es miembro del Coena es miembro del Coena y por parte de los alcaldes se eligió a Alejandro Noches el alcalde de Ayutuxtepeque ellos quedan ellos quedan y los demás y los 13 restantes se revivan todos y el resto de 13 no dejaron vacantes todos sino que solo 9 cargos van a elección en este caso va la presidencia que iría yo en la vicepresidencia de ideología va Ricardo Godoy en la vicepresidencia de organización va don Mario Calderón que es director departamental de Aguachapán en la vicepresidencia de campaña va Elsa Valle ella es una dirigente de nuestro partido del octavo sector el octavo sector del partido es el de salvadoreños en el exterior ella vive en Long Island es una persona como te digo nosotros sabemos que los salvadoreños en el exterior tienen derechos tienen que ser representados por una dirigencia que quiere ser de verdad un cambio y por lo tanto ella va a ser la vicepresidenta de campaña va como directora de asuntos internacionales Verónica Enríquez que viene de la libertad como director de asuntos electorales César Reyes actual diputado y a quien manifiesto y más sentido pésame por la pérdida de su abuelo quien ayer falleció un abrazo César estamos contigo también está como director de comunicaciones Gerardo Méndez él es un especialista en el tema de comunicación política y que nos va a ayudar a hacer esa transición esa evolución del partido de las comunicaciones del partido bueno Rodrigo va como director director de actas y acuerdos y Ondina Ramos que es una joven que se ha dedicado durante muchos años al voluntariado ella va como directora de promoción social y los que salieron o sea se renuevan nueve se renuevan nueve y queda como directora de asuntos políticos Marcela Villatoro ella no ella se mantiene ella se mantiene y yo sé que vamos a trabajar de la mano con Marcela para poder darle de verdad una cara distinta a este partido se mantiene la directora de asuntos jurídicos Stephanie de González se mantiene el director de afiliación Eduardo Lacayo y se mantiene el director de finanzas don Charlie Borja Milagro Navas estaba en ese jovena no ya había salido no estoy seguro cuando fue la última elección de los alcaldes pero ella era representante de los alcaldes ahora hay otro representante pero igual doña Milagro se mantiene no va a renunciar no 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 para nada hemos estado hablando con ella y está completamente a bordo de este de este proyecto pero no la quisieran ver en la foto de Cojena o sea es decir como un elemento importante en realidad como te digo los alcaldes eran quienes elegían habría que preguntarle a ellos por lo de la renovación no es que en el caso no por la renovación que ellos dicen que son renovados si aparece ya Carlos y Rodríguez son grandes si hay menores que ustedes ahorita si por ejemplo Ondina Ondina tiene 32 años creo yo anda por los 32 años y está o sea como te digo ahorita lo que nosotros estamos demostrando con eso es la apertura del partido y que gracias a Dios se ha ido autodepurando pues porque tal vez antes hace muchísimos años tal vez una dirigencia tan joven nunca hubiese pasado pues en una entrevista nos preguntaba que quién era Carlos pues yo soy Carlos pues o sea yo soy como cualquier otro alguien que igual con Rodrigo y la otra pregunta recurrente Pencho a quiénes le presentamos y lo mismo me preguntaron y usted a quién le presenta quiénes son los financistas quiénes son los financistas ah no porque de quién sos cuota de quién sos cuota esas son todas las preguntas que tiene el chino le están leyendo en la lista como les decía nosotros somos jóvenes como cualquier otro joven que bueno yo me considero joven yo no sé si estamos o no estamos no pero mira pero yo bueno yo entiendo pero el financiamiento es importante el chino les decía que bueno si no tenían pisto pues pero para andar en esto digamos se necesita financiamiento claro ahora tú estás dispuesto o sea tú estás poniendo es que esas preguntas son válidas Carlos no es que son válidas o sea qué tanto tiempo le vas a dedicar a esto o sea a qué te dedicas o sea vas a poner de tu pisto hay financiistas todavía o sea hay gente que cree en el partido ya pagaron las deudas o sea todas esas cosas son importantes claro cómo se financia ARENA y ustedes también ARENA cómo se financia ARENA nosotros se impuso hace muchos años una base de recaudación por parte de los afiliados entonces entre todos contribuimos para el financiamiento del partido unos dan más unos dan menos hay cuota voluntaria o cómo hay cuota voluntaria y cuántos digamos cuál es el universo cuántos contribuyentes la base de datos eso tendríamos que revisar sí lo tendríamos que revisar porque realmente no lo tenemos ahorita identificado pero mira al final ¿ustedes cuánto dan? yo creo que eran como 500 anuales pagados eso pagaban eso daba yo el aporte de donación no y ahora es más pues y ahora tenemos que andar no por eso pero tenemos que tenemos que la gente ustedes también tienen que saber a lo que van pero mira lo que pasa es que nosotros tenemos lo que estamos haciendo es mostrando un nuevo proyecto que sí necesita financiamiento pero a medida que vayamos conectando con los jóvenes con los demás salvadoreños que han dejado de creer en ARENA así va a empezar a llegar al financiamiento también por eso sé que es un reto también ahorita buscar fondos por supuesto pero mira poco a poco va a ir cayendo lo que más nos interesa ahorita es empezar iniciar con nuestro proyecto para llevar y modernizar a ARENA yo por eso te decía nosotros vamos a trabajar en base a cinco grandes pilares creo que me había quedado en el tercero el cuarto es mejorar las relaciones internacionales con países que creen en la libertad y en la democracia como es Estados Unidos la Unión Europea ¿por qué? porque quieras o no ahí viven la mayor cantidad de salvadoreños en el exterior y este gobierno no los está representando bien entonces tienen que ver que ARENA es una opción para que los represente bien y el quinto gran punto el gran pilar que yo creo que es lo que más ha llamado la atención es el tema de la renovación una renovación donde se le ponga tal vez un límite a las reelecciones que hayan por parte de los distintos funcionarios electos bajo la bandera de ARENA pero esta renovación va a ser algo ordenado no se busca atropellar los derechos de nadie de ningún funcionario electo imagínate ahorita que han llegado a amenazarlos por parte del gobierno a nuestros funcionarios han tratado de comprarlos porque a muchos los han tratado de comprar tampoco lo podemos castigar diciéndoles mire usted ya no va a reeleger o sea no lo que queremos hacer es darle apertura al partido una apertura que a nosotros nos han permitido llegar se nos ha permitido llegar a la dirigencia y eso es lo que nosotros queremos hacer darle una apertura al partido que por falta de esa apertura mucha gente se retiró en algún momento y que quiera eso no es algo que nos terminan criticando de que arena era un partido cerrado que si no eras una cuota de alguien que no podías subir y ahora eso ha cambiado pues ahorita nosotros venimos porque dijimos bueno alguien tiene que agarrar esto alguien tiene que empezar a construir un mejor partido de oposición para sacar adelante al salvador estoy fíjate que le está dando así de reojo una miradita al facebook ¿te llamas? no bencho no lo leo no bencho y el whatsapp no y por qué no por qué no decirlo ellos están diciendo sigan así conductores de la tribu a ver si suben su rating llevando puros detractores del gobierno dice juan gómez no y fíjate fíjate pecho que detractores y nosotros si tú analizas la planilla las nuevas personas vamos más de propuesta y más de proposición que inclusive el hecho de ser este detractor por sí mismo o sea vaya a mí es lo que me gusta de la planilla que conformamos porque van diputados y van otras personas que muy probable pueden tener una cara más de confrontación pero es que pasa pencho que en ciertos momentos tú tienes que confrontar porque hay muchas cosas que no son que no son buenas que no son que no son legales entonces y habemos y habemos otros este que que somos como más de propuestas y en el caso particular me voy a referir a carlos que para mí tiene de ambos entonces él va a ser la balanza para poder llevar a cabo este 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 proyecto y fíjate al amigo ahí juan gómez nosotros no somos detractores pues incluso más temprano ojalá que lo hubiera puesto un poquito más temprano la la entrevista yo les decía que nosotros estamos abiertos a hablar con el gobierno siempre y cuando se beneficie a los salvadoreños pero hay muchas cosas que está haciendo este gobierno que no no es dirigido a eso entonces ¿qué es lo que más le molesta? ¿qué es lo que más le molesta a este gobierno? en realidad no es tanto del gobierno lo que le molesta es como se ha pisoteado la institucionalidad la separación de poderes y lo que de verdad así me indigna es que se vendió esperanza a los jóvenes pero esa esperanza no está llegando están matándole la esperanza a los jóvenes de poder convertirnos en un país de oportunidades lo cual en realidad nos estamos convirtiendo en todo lo contrario y es que más que nos moleste Chino yo creo que el sentimiento que más nos genera es como de frustración y de y de preocupación más que todo pues porque el hecho de que tú vivas en un país donde no se respete la institucionalidad donde cuando tú tengas un diferendo con alguien no puedas asistir a un juez independiente y que todo sea manejado por una sola persona pues realmente no es sano pero yo siento que es cuestión de sentido común y en eso no estamos contraponiéndonos con nadie pues es simple y sencillamente poder darle un balance al país y aparte abonando lo que dice Rodrigo más de la institucionalidad o sea quieras o no el país está más caro y el que no lo el que no lo diga y el que no quiera verlo de verdad que se quite esa venda porque ahorita todo es más caro hay menos ingresos para la gente la gente come menos porque no tiene no tiene como solo ir al súper si es que puedes ir al súper la delincuencia yo creo que de verdad estamos estamos en un peor país de lo que estábamos hace tres años entonces yo te digo esas son las cosas que de verdad me molestan como se están truncando los sueños de muchos jóvenes que pusieron su esperanza en ese gobierno y no se le está cumpliendo no están podiendo no están logrando lo que tanto se les prometió bueno ahí seguí odiando el el facebook dice bien feliz dice la Camila va a estar llorando de la emoción dice por la visita y yo que cuando pusieron el himno hasta salté de la emoción yo le dije al chumito que tal me encanta como la gente un día dice que eso es una cosa el otro día dice que eso es otra aquí uno es bien polivalente pero mira tienen que reconquistar pero ya vamos a oír voces de la tribu a ver que dicen bienvenidas todas las críticas no pero mira la verdad que ahí la tienen difícil cuesta arriba la percepción de la gente sobre arena ustedes saben que es a su no es a su favor aquí dice alguien Alfredo si nunca limpian las manchas siempre se las van a sacar en cada elección deberían de expulsar a todos los que están manchados para bien del partido Alfredo un oyente yo pues para para darle paso a la otra voces solo tengo un par que me quedan y una es el perfil de una fórmula presidencial para competir realmente con nuevas ciudades es que ya lo dijiste Carlos o sea nuevas ideas el presidente tiene una alta popularidad si hubieran elecciones hoy el candidato que sea tiene una una probabilidad muy alta si no es que yo creo que más que un perfil total de ganar yo creo que más que un perfil lo que nosotros estamos buscando es ver cómo podemos ayudarle a la gente porque qué sirve empezar nosotros a buscar que el perfil de este que este ayudarle a la gente pero pero Carlos pero es que lo que pasa que entonces la pregunta tiene que ser más clara ustedes piensan en el 2024 con una fórmula presidencial estamos en 2022 o sea ya el otro año en un año vamos a estar ya ya tienen que haber candidatos creo yo no correcto no sé cuánto tiempo pero por eso te repregunto entonces está bien ayudarle a la gente pero ya se construye ese perfil no correcto pero antes de volver tenemos que gatear entonces nosotros ahorita estamos reestructurando el partido eso es lo que queremos reestructurar las bases las estructuras y llegar hacer todas las directivas lo que tenemos que la gente ahí está para hacerlo y después vamos a hablar de candidaturas a mí esa pregunta ya me la han hecho en varios municipios no sólo no sólo de fórmula presidencial sino que también candidaturas de diputados candidaturas alcaldes y yo les digo a nuestra gente tranquila empecemos por lo básico volvamos a reestructurar el partido y después vamos a hablar de candidaturas pero eso sí tola claro eso sí seguro de que vamos a competir vamos a competir tenemos que ser confiables para los salvadoreños porque hay que decir ahorita empezar a preparar perfiles y todo si la gente no cree en nosotros pero tenemos que reconquistar primero tenemos que reconquistar hay tiempo hay tiempo y la posibilidad de un de un acuerdo un bloque de exposición amplio que pueda competir donde se apoya una fórmula presidencial no necesariamente yo siento que tendría que ser tendría que revisarse porque yo he escuchado esa pregunta y muchas veces esa pregunta va a un nada a querernos votar en en combo con los señores del FMLN y yo es que te lo digo categóricamente que no ya te leyeron otra vez en Chile y que ustedes van a ir con el frente juntos con el FMLN entonces no y por qué razón no y por qué razón porque esos señores no representan los principios y valores que en los cuales nosotros defendemos ahora si tú me dices que podemos hacer buscar alguna alianza con sectores de la sociedad con tal vez otros partidos que puedan representar nuestros valores nosotros no estamos cerrados a abrir esas discusiones yo creo que ni ha partido Aguad no sé si al final lo van a dejar inscribirse pero tendríamos que ver ya se lo pueden Aguad yo creo que él se metió pero nunca estuvo ni en las bases ni en nada él decía que se autonombraba líder pero no importa yo creo que lo importante es empezar primero ordenando nuestra casa generando esa esperanza en nosotros mismos demasiado nos han metido eso de que Arena está muerto que Arena la van a cancelar si es que no hay motivo eso les decimos siempre que llegamos a los departamentos no hay motivo para que nos cancelen solo es querer asustar con el petate del muerto no lo vamos a permitir nosotros vamos a batallar quieras o no es que Arena para nosotros es como una familia para nosotros Arena es algo que nosotros de verdad queremos por lo que representa por el patriotismo por los principios que tenemos por defender las libertades yo creo que muchos salvadoreños todavía se identifican con esos principios que nos identifiquen con algunas personas que estuvieron dentro de Arena eso es otra cosa y esas personas afortunadamente ya se fueron pero mire o sea realmente Carlos ¿crees que haya una posibilidad que tenga Arena de ganar las elecciones presidenciales? por supuesto por supuesto no importa si bueno es que todavía está en vilo quién va a ir quién va a ir si el presidente no sé pero no importa quién va a ir pero hay nuevas ideas tiene un no, no hay nuevas ideas el presidente es el que tiene el alto pero si el presidente dice chino vos pero mire el presidente si yo soy argentino vos broma pero vaya el propio presidente porque o sea que vos sos optimista yo soy bien optimista si no no hubiese aceptado este cargo pues entonces porque yo te digo Arena no está muerto nosotros estamos diciendo aquí estamos eso es lo más importante ahorita teníamos que darle un cambio teníamos que volver a ser una voz dentro del sistema político del Salvador porque tenemos que ser una voz de aquel 60% de salvadoreños que ya no confía en ningún partido quisiera oír la opinión de la gente pero ojalá que sean sensatos respetuosos aquí aguantamos piedras pencho si el chino ya les tiro chino tirales más piedras ayer me agarró Newman si me agarra si me agarra Carlos que es el doble ayer la gente dice que a Newman lo agarraba y que ellos con manos suaves los trataban al contrario bueno vamos a ver pero para eso están las voces que nos apoyan voces de la tribu a ver que dicen Camila vamos a ir en orden de los que cayeron más hasta que nos queden espérate vamos de abajo hacia arriba o de arriba por Cristian Bide todos estos bichos la tribu me llega la actitud de estos bichos están conscientes que el partido no tiene pisto no tiene gente los antiguos son ladrones que ellos están aprendiendo a gatear o sea son valientes estos bichos son valientes vaya como positivo solo digan positivo y negativo y después opinan pero si no vamos a tratar de poner la mayor cantidad pero ya está hola buenos días como estás hola buenos días el problema con arena es que hay gente como yo que somos tan cuadrados que no podemos ver nada bueno en arena para mi arena es parte de de corrupción y yo no veo nada bueno en arena es más siento que al aliarse con arena lo primero que van a hacer es pegarte una puñalada en la espalda cuando ya no te necesiten sé que como posición se tiene que estar unido pero para mi unirse con arena es hacer un maltrato gracias ya lo computé como negativo positivo 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 porque dijo que es de posición positivo depende de donde veas el cristal y el optimismo que tiene difícil pencho difícil él está ahí hablando pero bien sabe que es por gusto de arena norman la otra señora que se fue huyendo los presidentes que han robado no y otra cosa este pensó difícil difícilmente quiten a naiv difícil 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 a naiv no lo que están como lo toman ese como lo vamos a quitarse que nosotros como arena no lo vamos a quitar es la gente para mí negativo negativo para usted positivo pues término medio hola buenos días pencho y a todos los tribucheros y a los invitados hola hola yo la verdad no soy afín a ninguna institución política siempre obviamente como salvadoreño vamos a apoyar aquellos partidos que generen cambios la verdad que con todo respeto para su campaña no caigan en lo mismo de empezar a señalar verdad aquello que se está haciendo dejen que la gestión termine creo que propongan propongan ustedes lo que van a a generar desde arena desde la nueva bancada para que la gente pueda cambiar su opinión pero si ustedes se enfrascan en señalar que este gobierno está haciendo esto mal o que nos indigna creo que van a caer en el error del partido de la gestión anterior y la gente pues los va a a desechar así que mejor preparen su plan de trabajo y eso propónganle al pueblo verdad que traen de nuevo que van a hacer para solucionar los problemas ni positivo ni negativo abstención abstención no 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 consejo no positivo porque nos acaba de dar un tremendo consejo positivo oye hasta nos dio el espaldarazo tremendo consejo y lo retomo al amigo el otro hola buenos días telma desde denver 38 mil ok acá telma una pregunta estaba escuchando ahí la conversación quisiera que me aclarara un poquito más cuando él dice quierase o no representamos al pueblo a qué se refiere cuando dice quierase o no esta es pregunta esta no aplica como para el cómputo no que aunque mire gracias telma y que gusto que nos escuche desde tan lejos mire telma es que fíjense que lastimosamente nuevas ideas ha ocupado como que solo ellos son los representantes del pueblo pero arena también tiene funcionarios y esos funcionarios fueron electos por el pueblo entonces nosotros que son poquitos es otra cosa no no cuántos son ahorita tenemos creo que nos quedan 11 diputados y cuántos nos quedan al día de hoy no pero igual yo sé que son las personas son las personas que de verdad se han quedado porque representan y creen en los principios del partido y gente votó por ellos entonces tienen representación a eso te referías correcto realmente son más diputados Pencho porque tenés a los propietarios y los suplentes y en este caso pues hay muchos suplentes que están agarrando un buen protagonismo eso por un lado y dos tenemos un número de 17 18 alcaldías más o menos que todavía están haciendo una tremenda labor en sus territorios sin financiamiento entonces y además tenemos concejales en oposición en las alcaldías donde no somos recas Roberto de Abuison por ejemplo Roberto por ejemplo está en el consejo de Santa Tecla mira bueno vamos a poner otro aquí José buenos días tribu somos chistes estos señores de veras el país está más caro la separación de poderes por Dios señor si cuando hubo separación de poderes aquí y en qué país no atacara la vida ahorita por favor ubíquense no hagan reír a la gente es que de plano no hagan reír a uno bueno está bueno que lo lleven para que nos divertamos cuídese no sé te lo pongo negativo positivo porque le estamos haciendo reír al amigo bien necesitamos la actitud de rodillo ahí va otro ahí va otro detractores vea buen punto ese tenía que ver con detractores es una realidad no pero ayer trajiste al diputado de Gana vea Pencho sí pero buena onda no me viene acepta acepta pero es que no todo acepta es bien difícil y habla de ser es bien difícil tratar de contrastar y eso nos encanta aquí poner todas las opiniones pero bueno pues está pero ese no ese no era para ellos vea Chino no a dónde lo ubicas ese es una es una opinión sobre el programa más que sobre sí la verdad que en el 2024 tenemos que sacar este drogadicto y este partido de montonazo de focas que hay ahorita en la asamblea presente por la patria en el 2024 lo oí como si era tu voz no yo vi que se salió no me viste que hay que cargo los micrófonos para generar balance son mentiras vamos a ver hola tribu se llama Hildy dice hola tribu este es el texto lo voy a leer un saludo y mi admiración para Carlos y para su mami a quienes en mi familia siempre recordamos con cariño nuestras felicitaciones para él y también para Rodrigo Hildy Centeno gracias sí muchos saludos en California en California un saludo doña Hildy que gusto escucharla me recordó de mi juventud de aquellos entonces conocía la familia de ella por amistades de mis papás y todo que gusto haberla escuchado de verdad gracias por el saludo este cuenta o como son familiares y amigos el vaso medio y el nombre chino hola buenos días Bencho Camila Chumito y a todos Chino Martínez este como dicen hay que tomarlo con buen humor este arena ahorita está como la novia que se metió con tres cheros tuyos y ahorita vuelve perdón y te dice que no lo va a volver a hacer feliz día cuídense perdón tres veces ¿cómo vas a hacer para salir de esa? ¿era positivo o era humor también? no puede enseñarse de la vida positivo mira Montreal Canadá presente Mauricio está oyendo hoy en vivo buenos días buenos días saludos aquí a los dos miembros del Coena espero que hagan un buen trabajo que tienen que hacer un trabajo fuerte porque tienen que convencer a los que se salieron los que están incrédulos y ustedes pueden hacer mucho por el país y espero que salgan adelante trabajen las bases trabajen no sean negativos confrontativos mejor dicho saludos siempre por ustedes se haga adelante y vive en Salvador muchísimas gracias gracias no hace falta decir nada vamos a poner los últimos para terminar hoy la plática hola nunca han representado el pueblo lastimosamente este arena se terminó yo formé parte de la jrn juventud republicana nacionalista pero arena se terminó señores y ahora lo que está haciendo Nayib es un buen trabajo así es de que arena nunca más y este soy negativo de un solo porque ellos todos están tomando como positivos así es de que sí negativo el primer negativo difícil difícil reconquistarlo difícil reconquistarlo él dice que nunca representamos al pueblo pero fue parte de nosotros ahí si lo representamos para mí fue positivo se habrá desengañado fue positivo entonces para mí fue positivo hola buenos días un saludo amigos de la tribu quiero saludar a Carlitos te saluda Arlín de verdad que he estado escuchando la entrevista espero de verdad que te dejen tomar decisiones que el cohena que ahora se vaya a formar pueda ser un cohena constructivo un cohena que pueda ser oposición que tenga voz y de que de verdad no descalifiquen a las personas que no están de acuerdo con su forma de pensar internamente como que están de acuerdo con el gobierno sino que también tienen que aceptar sugerencias porque si hubiesen aceptado creo que el destino del partido hubiese sido diferente en la pasada elección eh tienen que hacer un trabajo fuerte porque tienen que convencer a los que se salieron ah que me imagino que iba a manejar yo me inapuraste no iba manejando Arlín 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 fue directora de la alcaldía en el periodo pasado y creo que se separó del partido por algunas diferencias con la alcaldía pero gracias Arlín está reconquistado gracias Arlín de verdad que positivo tu mensaje que gusto y créeme que vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar para mejorar el partido último vamos a ver buenos días a la tribu hola este señor Sahade era el que iba a la sala a pedir que hasta el aire fuera inconstitucional ahora dicen que son malos todos los que se han ido como Donato Vilanova no señores tienen cero credibilidad buen día si no completamente de acuerdo yo iba a la sala porque lo que se sacaba tanto de la asamblea como del ejecutivo era inconstitucional cuando teníamos sala pues ahora distintos tiempos nos tienen desde hace un año pero igual para mí es positivo que bueno que se reconozca mi labor en aras de la institucionalidad pero gracias amigo optimista optimista entrevista hoy así va a ser el título optimistas aspirantes al cohena me da no sé qué ver todo lo que dice ponga el mío ponga el mío ponga el mío buenos días saludos quíteme el whatsapp lastimosamente partido de arena tiene mucho que ver tiene mucho de culpa de que ahora estemos con el autoritarismo y que no haya estado de derecho en el país porque la corrupción que ellos fomentaron que ellos tuvieron y toda esa historia llevó a que mucha gente reza espérate que es que está cayendo una llamada de nevadas positivo pencho porque dijo apuntó muchas cosas que son ciertas y eso no lo podemos negar así es pero no terminó porque cayó una llamada pero sí tenemos que terminar la entrevista gracias por venir de hecho bueno vemos que son abiertos para también para conversar para la comunicación seguramente el sábado creo que se va a confirmar el sábado se ratifica digamos la bueno en tu caso la presidencia sí correcto va a ser interina va a ser durante cuatro meses hasta septiembre pero cuál es tu tu intención ahorita vas a o sea van a ser cuatro meses que vas a a cargar digamos con el puesto no ahorita la intención tu intención es darle continuidad en septiembre así rapidito solo mira yo para ser sincero no estoy pensando en eso lo que queremos ahorita es darle un nuevo rostro al partido comenzar a crecer la confianza de los salvadoreños en nosotros y eso es lo que de verdad nos interesa y luego pues no descartas me imagino que en septiembre vamos a ver que deciden las bases ahí no no hay ningún problema lo que queremos hacer es comenzar a trabajar ya de cara a las elecciones del 2024 ok y Rodrigo que gusto gracias por venir muchísimas gracias Pencho gracias Chino Camila gracias a todos ustedes y estamos aquí a la orden cuando tú nos quieras llamar aquí vamos a estar todo lo que tengo que hacer más temprano de mi pueblo porque si cuesta vino de Santana el pueblo si y deberías de poder así en tus tiempos libres así una página un youtube un instante de mensajes positivos consejo positivo activador me quedo una pregunta Neto Mason ¿qué saben de él? pues lo último que vimos fue una un video un pick up de la policía pero no no sabemos más lastimosamente hemos visto como lo han tratado de parte de este gobierno que salía nunca le quisieron dar la libertad cuando el juez se lo había otorgado pero bueno así es la independencia de poderes ahora igual muchísimas gracias Camila Carms gracias por la invitación y cualquier cosa estamos a la orden y gracias a todos quienes estuvieron pendientes de nosotros y gracias a los que estaban pendientes en el facebook ahí los leemos también de leerlo los leemos los leemos pues si sacan sonrisas también gracias esto es estar en podcast si quieren escuchar la entrevista completa en todas las plataformas podcast spotify google podcast tuning youtube youtube también ahí está el audio y video gracias vamos a la pausa cerramos el tema del día y nosotros seguimos observando la realidad sin perder el buen humor ya volvemos consome rico ahora con el